Por ahí dicen que este 2024 nos vamos a enamorar de una bandida Así es lo que dicen, la información corre mi querido Mario Larios parte 1 Exactamente, Team Bandido, ¿verdad? Team Bandido Vamos con la adictiva, la adictiva que una de las mejores bandas, agrupaciones de música regional mexicana Más importante y exitosa tanto en México como en Estados Unidos Que está de estreno, precisamente con este sencillo bandida Sencillo inspirado en aquellas mujeres que hacen del amor un sentimiento más complejo y seducen a la mala Esta nueva canción está conformada junto a Marca Registrada y Montana Jóvenes promesas del regional que a su corta edad suman millones de views y streams en plataformas digitales El video fue grabado en Culiacán, allá en el hermoso Sinaloa En donde podemos observar tanto a los integrantes de la adictiva como de Marca Registrada y Montana Un set, un estilo rústico norteño, todo acorde al tema bandida Casi 34 años de trayectoria, la banda adictiva continúa engalanando recintos de primer nivel, alfondras rojas y festivales en México y Estados Unidos Tal es el caso de sus próximas presentaciones en el festival Bésame Mucho en Austin Y Vive Latino el 16 de marzo en la Ciudad de México Podrá cantar y bailar a los miles de fanáticos que se dan cita ¿Y tú? ¿Ya estás con una bandida? ¿Te gustaría estar con una bandida? Pues antes de escuchar este sencillo Bandida de la adictiva, de Marca Registrada y de Montana Regresamos a Vámonos de Marcos Bandida 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 Me traes imaginando ser el amor de tu vida Ah, tú sabes lo que tienes y que esa figura es TNT Yo aquí con ganas de TNT Eres mi fantasía